Hola, soy Ángela, educadora social de la Asistencia Marroquí para la Integración de los Inmigrantes de Málaga. Hoy vengo a hacer un tutorial para que puedas aprender a cómo realizar tu matrícula en la formación profesional de ciclo medio y de ciclo superior de la Junta Andalucía. Recuerda que el plazo se inició el 15 de junio y que termina el 30 de junio. Está abierto el plazo para la formación profesional de 2022 y 2023 y recuerda que tiene más de 186 titulaciones. Lo primero a tener en cuenta es acceder en Google a Formación Profesional Andalucía y clicar en Formación Profesional Andaluza. En este enlace debemos buscar el link Escolarización Formación Profesional 2022-2023. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, el calendario de escolarización y los plazos para ello. Aquí podemos observar cada calendario para ciclos formativos de grado medio y superior, tanto en la modalidad presencial como a distancia. Si ya tenemos claro qué queremos estudiar, debemos elegir en la web la opción y acceder a la Secretaría Virtual para solicitar tu plaza. Para ello debemos buscar en Google Solicitud Formación Profesional Andalucía. La solicitud se puede presentar de dos formas, tanto presencialmente como online, en la Secretaría Virtual. Esta última opción es la más recomendada. En esa misma página encontramos en Link y ahí podemos rellenar nuestros datos con nuestro certificado digital o clave permanente. Te recuerdo que este trámite no lo puedes hacer en nombre de nadie, que siempre tendrás que realizar la solicitud de matrícula con un certificado digital o programa clave. Además, te animo a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar muchos más tutoriales como este.